Mi opinión sobre el equipo de Lille es magnífica, creo que tiene un magnífico equipo, que mañana seguramente tendremos muchas dificultades para lograr nuestro objetivo, que es ganar, porque independientemente de que tengan cero puntos en el grupo de Champions, son enfrentados equipos muy poderosos, como son el Ajax y como son el Chelsea, y recordamos que el Chelsea tuvo muchas dificultades para ganar aquí, y bueno, entendemos que mañana tenemos un partido muy difícil, y en cuanto a si es el equipo más débil del grupo, cuando acabe el grupo veremos quién es el que tiene menos puntos, el que tiene más, ahora todavía es demasiado pronto para hablar de eso. Nos hemos enfrentado a un equipo muy bueno, un equipo poderoso, un equipo muy fuerte físicamente, un equipo con individualidades muy buenas, como comentaban antes las preguntas que le han dicho a Diaka, con Osime, un jugador magnífico, con una energía, una velocidad, pero no solamente él, sino otros jugadores con muy buen nivel, por eso están en este equipo, este equipo el año pasado hizo una temporada fantástica, y como decía antes, independientemente de que no hayan puntuado todavía en Champions, hay que valorar que han jugado contra dos equipos muy muy buenos, y no es fácil sacar un punto contra esos dos equipos. Sí, claro, mañana queremos los tres puntos, los puntos fuera de casa son muy importantes, queremos los tres puntos, y venimos aquí para ganar, porque sabemos que si ganamos mañana, para Lille va a estar muy complicado. ¿La experiencia de la temporada pasada en Champions os sirve para afrontar el partido mañana, no sé si con la mente, de lo que os pasó el año pasado en Suiza? Sí, claro, ahí dejamos dos puntos en Suiza, sabemos que los puntos fuera de casa son muy importantes, y bueno, nada, tenemos que cuidarse y esperar ganar los tres puntos. ¡Gracias!